Sus enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas. Sofía Franco sigue en el ojo de la tormenta. Tras pasar la noche en la comisaría, diversos comentarios de conductores, personajes de la farándula y de miles de internautas han mostrado su postura sobre este controversial caso. Nuestros usuarios también se pronunciaron. Si la supuesta enferma es ella, pobre Sofía Franco, es otra cosa que la quieran enfermar. Sofía Franco, tienes toda mi solidaridad. Qué desigualdad, el feminismo se levanta en su máxima expresión. Ahora no pasó nada, no hay maltrato al hombre. El alcalde ahora culpa a la policía por una mala intervención. Sin embargo, no se le escucha en ningún momento en el video decir déjenla o cuidado o algo. Destacadas figuras de nuestro medio local también expresaron su sentir. Rodrigo González no pudo dejar de comentar la polémica intervención de Sofía Franco, quien en su momento fue su partner en la conducción. El popular peluchín, si bien no mostró una postura definida a favor de algunos de los esposos, mencionó que Sofía es una persona con un carácter difícil. Asimismo, el conductor de Amor y Fuego también reveló la existencia de un video bastante similar al de la detención de Sofía Franco en la casa de Álvaro Paz de la Barra y que data de hace algunos años. Lo que yo he visto ayer en las imágenes se parece mucho a lo que tú y yo vimos hace unos años. El conductor del mismo canal, Beto Ortiz, tampoco fue ajeno a la noticia y mencionó que la policía se excedió en la intervención de Sofía Franco y calificó este hecho de deplorable. En su espacio televisivo también mostró unos videos de Lamentable Día que llegaron recientemente a la prensa. Y el alcalde se tira el piso como Neymar, ¿no? Hace un teatro, se lanza, miren ustedes, háganme el favor. Para el conductor, este acto es armado, exagerado y hasta ridículo. ¿Quién es Sofía Franco? ¿Acaso es esquina malpartida? ¿Es este Uma Thurman en Kill Bill? Un ser humano normal no puede grabar a una persona que está sufriendo o que está en una situación de peligro si él lo siente de esa manera. Estas fueron las fuertes declaraciones de la conductora Lady Guillén para con el burgo maestre. Guillén en su momento fue víctima de violencia familiar y recordó que su ex agresor también la grababa cuando ella se hacía daño. Cuando alguien ve a la madre de su hijo que está en esa posición, yo hago, la tranquilizo. Rebeca Scrivens, amiga de Sofía Franco, cuestionó el lamentable hecho e hizo un llamado a la reflexión. ¿Quién permitió que las imágenes sean grabadas? ¿Quién permitió tremenda violencia en contra de ella, por más que ella pusiera resistencia y estuviera infringiendo normas? Cuenta la conductora que le escribió a la rubia para que en su momento pueda contar su versión de los hechos. La conozco desde los 13 años y sé, sé cómo es ella, de qué está hecha. Por su parte y haciendo uso de las redes sociales, las ex ministras Ana Jara y Rosario Sacieta se unieron para pronunciarse a través de un comunicado donde rechazaron la intervención efectuada por la policía hacia Sofía Franco y exhortaron a la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa, a asumir el caso en defensa del menor de edad y de la madre. Quien tampoco podía ser ajena a la noticia fue Magali Medina. La urraca comentó que el alcalde de La Molina firmó el acta de buen trato de los oficiales y arremetió contra el burgo maestre por no hacer nada cuando su esposa le suplicaba que no la maltrataran. Que hombre con H, como diría la canción, no se indigna, no salta cuando a tu mujer la cargan así entre cuatro, entre seis efectivos policiales, incluido un serenazgo y una policía mujer. Hoy por la mañana, Medina publicó un tuit en el que mencionaba que estaba recibiendo amenazas por parte de la familia Paz de la Barra. Esto se debería a las opiniones dadas el día de ayer por la noche, pues la conductora de televisión incluso ofreció el apoyo de un abogado que pueda defender realmente a Sofía Franco. Ha habido luchas durante muchos años para que haya una equidad con la mujer, en efecto. Pero hoy sí veo un trato desigual. No pueden detener a alguien que ha denunciado. Hoy por la mañana, el alcalde de La Molina fue liberado de la comisaría y lamentó que lo hayan retenido, a pesar de que fue él quien puso la denuncia contra la rubia. Incluso se mostró indignado porque aseguró que hay una desigualdad en el trato entre las mujeres y hombres detenidos. Reflexivo en el sentido de que sus enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas. Frente a estas fuertes declaraciones, Julio Rodríguez, abogado que se ofreció a defender a Sofía ante el llamado de Magali Medina, mencionó que hay afirmaciones superficiales y que no tienen contenido legal. El consumo de alcohol no significa que una persona sea alcohólica, son dos cosas totalmente distintas y hay una distancia enorme entre una y otra. Ayer por la noche, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se acercó a la dependencia policial para brindar apoyo emocional y legal a la modelo, quien hoy por la mañana se sometió a una prueba de descarte por coronavirus. Hace unos momentos, la unesposa de Álvaro Paz de la Barra fue liberada de la comisaría de La Molina.